Desde la Ciudad de México, esto es el Jubil del Vic, y con ustedes está... Vic Balda. Y con ustedes, mis queridísimos llegados. Pero antes, vámonos con las recomendaciones del fin de semana. Está Da Vinci Experience. Recuerda a Leonardo Da Vinci a 500 años de su muerte en esta exposición multimedia e inmersiva. En Da Vinci Experience lo sorprenderán proyecciones 360 grados en 500 metros cuadrados, que es la superficie total de las tres salas de la muestra, en donde las imágenes transitan de muro a muro e incluso al suelo. También verán los temas principales del pintor, como la representación del caballo, y los sumergirán por las bases del científico, quien se apegó a la geometría para representar todas las piezas de la naturaleza. También contemplarán imágenes en movimiento y sincronizadas con música, entre ellas, artefactos de guerra, el famoso hombre Vitruvio y el Cristo Salvatore Mundi. ¿Dónde va a ser este rollo? Va a ser en Palacio de Autonomía, dirección en Licenciado Primo de Verdad número 2, Colonia Centro. El transporte es el Metro Zócalo de la Línea 2, aquí de La Capirucha. ¿Cuándo es este rollo? Del 13 de enero al 16 de febrero 2020, a partir de las 10 horas. ¿Cuánto es? De la entrada, 95 pesitos y los domingos gratis para que vayan con su gainita a disfrutar de esta experiencia. Y además tenemos 10 lugares para salir con sus amigochos aquí en nuestra amadísima Ciudad de México. Y les vamos a decir para que vayan con todos sus conocidos y demás para que crean experiencias y recuerdos súper, súper chidorris. Estos 10 lugares son Innspark, Realidad Virtual, Checkpoint, Bar Gamer, Enigma Rooms, Experiencia de Suspenso, De Muro, El Reto, Muro para Escalar, Fronton México, que es Casino, Bar y Restaurante, Bolerama Coyoacán, que son bolos, Escape Park Constituyentes, Área de Multiactividades, Bosque de Chapultepec, allá en Chapu para que se la pasen a gusto. Número 9, Escape Rooms, Juego de Suspenso y el número 10 es Gocha, Osos Gocha. ¿Dónde es este rollo? Pues aquí nuestra queridísima Capirucha, cuando a partir de hoy las horas son variadas y los precios también. Así que visiten las distintas redes sociales de estos lugares que acabamos de nombrar para que tengan más información al respecto y se la pasen súper chidorris con todos sus cuatachos, jainitas y bendiciones, mis queridísimos cejados. Así que sin más por el momento, vámonos con lo que sigue producción, mándanos al corte, venga. ¡Aigadotes! Ya regresamos del corte y estamos aquí con nuestras aigadotas. ¡Aigadotes! ¡De Rhythm Angers! ¡Un aplauso para ellas! ¡Les duele fuerte! ¡Eso es todo! Vamos a estar echando el party flow bien a gusto con nuestras aigadotas, pero antes para los aigados y las aigadas que les falta algo de conocimiento en el ámbito del rockabilly y aún no han tenido la fortuna de escuchar a Rhythm Angers, vamos a ver cómo se llaman cada uno de los integrantes de Rhythm Angers y qué tocan en la banda, qué instrumento tocan en la banda. ¡Mi estimadazo! Empezamos con las chicas, ¿no? ¡Eso es todo! ¡Era la prueba del caballerismo! ¡Eso es todo! ¡Lo hizo bien! ¡No cayó! ¡No cayó! ¡Eso es todo! ¡Yo soy Sharon Blues! ¡Tocó el saxo! ¡Eso! ¡Luego! ¡Tatica Boom! ¡Cantante! ¡Eso! ¡Dení Ruizzo! ¡Contrabajista! ¡Eso! ¡Yo soy Baruk Walker! ¡Soy guitarrista! ¡Eso es todo! ¡Yo soy Big Ball Asomado Padre! ¡Ya estamos aquí! ¡Completísimos! Ustedes traen ya tiempo tocando, hubo un cambio el año pasado, no es una banda nueva, ya vienen de una transición, se llamaban de otra forma. ¿Y por qué el cambio? ¿Entró Baruk y ya cambió, valió gorro y ya vamos a cambiar el nombre o qué pasó? ¿Cuál fue la situación del cambio de nombre? Bueno, con... Es nueve. Es nueve. La banda pasada, donde estábamos tocando, se llama Los Leopardos. Los Leopardos ya llevábamos un ratote, yo llevo ya, bueno, ya ahí llevaba unos nueve años, más o menos. ¡Ah, caray! Sí, lo empezamos en la prepa, entonces estaba ahí chiquilla, claro ya. Y bueno, llegaron mis compañeros y estuvimos trabajando juntos entre año, año y medio, pero pues decidimos que queríamos expandir un poquito más la cuestión musical que teníamos. Estaba muy encasillado como puro rockabilly, y ahora lo que queremos es cómo experimentar en blues, en swing, por ahí que van a escuchar, y... Country, ah, sabroso. Entonces, pues más que nada, pues esas ganas de hacer cosas nuevas, hecho por nosotras, igual que nosotras tuviéramos esa posibilidad de decisión en cualquier momento, y de que nuestra música fuera, insisto, pues nuestra. Ah, ok. Y pues decidimos mejor hacer un nuevo proyecto en el cual pudiéramos expresar todo lo que traíamos, y de ahí viene Rhythm and Girls, que en un inicio justamente empezó como eso, como Rhythm and Girls, únicamente Girls. Pero pues por azares del destino, regresó un baruc. Un baruc, se lo encontraron ahí, del anexo, lo sacó. ¿No pasa? Iba pasando. Iba saliendo del anexo. Y dijimos, pues para qué... No dijimos nada. El punto es que Baruc regresó con nosotras, y pues este proyecto, vamos, tiene mucha fuerza, llevamos, como dices, ya mucho tiempo tocando, ya sabemos bien lo que queremos, y pues estamos explotando todo. Creo que una de las cosas más chidas que tenemos, es que como ya nos conocemos, y aparte somos muy buenos amigos, pues esto es como una familia, entonces está increíble, está muy bien. Ah, eso está perfectísimo. Entonces ya llevaban rato tocando juntas como Leopardos. ¿Quiénes estaban en este proyecto de Leopardos? ¿Estaban los cuatro o...? Nosotras tres, nosotras tres. Ah, ok. Sí, me integré hace casi tres años, y ven y volvió, y con Charo. Yo estaba tocando con Leopardos. Es una larga historia. En realidad estaban dando vueltas por todos lados. Juntas ya un buen rato. Eso es todo, como recordarán, en septiembre del 2018, vino Charo acá al Cubil del B, con una banda, con las Umagumas, que les mandamos un saludote, y ya andaba tocando y con los Loporos, ya saben, andaba por todos lados Charo. Qué bueno que ya nos distaste de nuevo. Eso está padrísimo. Y Baru, ¿cómo te sientes de regreso con las Rhythm and Girls? Híjole, pues, ¿qué te puedo decir, no? O sea, tocas con tres morras, ahorita cuatro, en realidad son cuatro, ¿no? Ajá. Para tomar, ahorita, un saludo. Un saludo a Karo, a Karo, a Karo, a Karo. Donde quiera que estés, Karo. En el baño, sobrevive, por favor. Ah, ok. Suerte. Sí. Es otro show, ¿no? Porque en esta onda, la música nos entendemos muy bien todos, y se crea un ambiente chido, ¿no? Entonces, todos cuidamos de todos, que a la hora de continuar, se hacen cosas bien chidas, bien raras y bien locas. Eso es todo, perfecto. Y para que vean las cosas chidas, raras y locas que dice Baru, que hacen aquí con las sacadotas de Rhythm and Girls, pues vamos a escucharlas en este bloque. Así que, esténse atentos, llamen a la vecina, llamen a la jainita, llamen al sobrinito, a la bendición, para que echen el party flow con Rhythm and Girls. Así que, promocen, para que no son música, venga. Así que, promocen, para que no son música, venga. Así que, promocen, para que no son música, venga. ¡Eso está muy bien! Van a ver qué sabroso tocan nuestras sacadotas el día de hoy. Así que, ¿qué nos van a interpretar, chicas? Bueno, esta canción se llama Lost, es una canción nuestra, y de esas veces que te sientes perdido en la vida, nosotras casi siempre nos sentimos así. Entonces, sí, que no encuentras ni tu lugar y ya no recuerdas si realmente tu nombre es tu nombre y todo eso. Claro, eso nos pasa los fines de semana con el pulque mágico, hay gadotes, una rola para que se empulquen sabroso. Aquí está Rhythm and Girls, y esto suena así, venga. Rhythm and Girls, y esto suena así, venga. Rhythm and Girls, y esto suena así, venga. Tal vez eso es lo que nunca hay, me he perdido a mí. LOS, 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 LOS. ¡Hey! Caminando voy, he perdido un amigo que no era tal Y ahora siento que voy rodando y rodando de aquí a allá Vida sabes que no llegará, no llegará la razón ni la paz Tal vez eso es, no lo encontraré, estoy perdida en mí ¡Los! ¡Los de este spoindro! ¡Los de este zorjo! ¡Los! ¡Los de este spoindro! ¡Los de este spoindro! El aplauso de aquí para Rhythm and Girls Que se rifaron bien sabroso La rola para que pulquen a gusto el fin de semana Eso es todo con todo Están acá sudando chido risa Y ahí le hablan Así que bravo, se va a daros al chal Venga Ya regresamos del primer bloque musical Con las sacanotas de Rhythm and Girls Que se rifaron bien sabroso Así que vas a darles un aplauso bien fuertote A toda la banda que se rifó bien perrón Pues sí salen cosas chidas Salen cosas sabrosas Aquí como dijo Baruch Traen buen rollo, está padrísimo Se escucha súper súper padre Y cómo llegan a esa comunión De alguien trae la rola Hacen un jam mientras todos van armando ¿Cómo hacen este proceso de composición? Bueno pues en ocasiones es músico Bueno en este caso Baruch Quien trae las ideas A veces soy yo quien trae las letras Y ya Digo como yo no toco ningún instrumento Les tarareo todo Y así como de ahí Háganle como puedan Chíflale y ya te siguen No se hace lo solo siempre Ajá Pero me agarran la onda Y queda bien chido Y lo mejor es que nos lo manda por Whatsapp Entonces Tú estás trabajando tranquilamente Y escuchas ahí Ahí está Pónganse a estudiar por favor Esto es para mañana Y como tienen oído absoluto Los demás elementos De Red O'Man Girls Por eso ya saben qué onda Exacto Y luego Y este Bueno ya llegamos con alguna idea Ya se hable yo Ajá Y este Ya entre todos la trabajamos Vamos metiendo detalles Este Esto sí Esto no Y esta parte hay que Hacerla más fuerte O hay que Enfatizar algo Yo quiero meter este solo Ajá Ya es un trabajo en conjunto Ajá Y con los Y toda la onda Con las aijadotas De Red O'Man Girls Y a ver cuéntenos Para que los aijadotes Estén súper atentos Y vayan a pasarla Súper sabroso Ya van a lanzar un sencillo ¿Qué onda? ¿Cómo está esa situación? Pues estamos muy emocionados Ajá Emocionado Es Emocionades Emocionades Nunca me sale Nunca me sale Bueno el punto es Estamos muy emocionados Ajá Porque pues como les decíamos Ya tenemos tiempo en la música Pero este disco Creo que a todos Todos estamos Muy felices Y ansiosos De tenerlo Porque le hemos dado Todo musicalmente Le hemos dado también Todo personalmente Ajá Y pues nos encanta Entonces ya se tienen grabado El primer sencillo El segundo sencillo Se está grabando Ajá El primero Los van a escuchar Bueno ya lo tienen En Spotify Ponganlo Se llama Corre Bribón Eso Y el segundo Se llama Lost Y bueno pues el disco Ya está Acacinada Eso es todo Este año Es nuestro año de construcción Eso De triunfar Ay genial Qué bonito Perfecto Entonces Aquí falta Baruch Volando con unas alas Ya Exacto Él no vuelve Él no vuelve Ya lo hemos intentado Con un mecata y amarren los toquiles Y ahí denle vuelta Así como una piñata humana Pues sí Entonces estamos muy emocionados Por este disco Este es nuestro primer disco Como Rhythm and Girls Los sencillos ahí están Entonces Ah videos También tenemos muchos videos Ajá ¿Videos de conciertos O videos de concepto? No de tocadas Exacto Bueno más bien vamos a tener El primer video oficial Que también se va a grabar Entonces pues síganos en nuestras redes sociales En nuestras tocadas Que vamos a tener igual este año Primero Vamos a estar Vamos a estar en el Ayudatón Es un evento de caridad En Pachuca y Galo Saludos a Pachuca Quiero un pastel Quiero un pastel Allá en Kikos Me encanta Abundan en todos lados Y qué más ahí Vas a tener Ayudatón ¿Cuándo? El día 15 Nosotros vamos a estar participando El día 15 de febrero 15 de febrero Allá falta poquito Ahora en el caso Que se van para allá Se echan una barbacha de hoyo Y ya van a echar toda la onda Y creo que una cosa igual Que me gustaría decir Es que aparte de que todos Venimos de lugares bien lejanos Ella viene de Pachuca Tultepec A los cuetes Exacto Y nuestra baterista Que está hasta Cuernavaca Cásica Ah, claro Y pues creo que los únicos Que estamos aquí Decentemente en el distrito Somos de los decente Ah Bueno, es que somos de los decente Ya me cayeron bien Eso es todo Eso es todo Eso es todo Y tapalapa y Nesa Tuguede Por Eva Por Eva Pero entonces Así Tenemos más tocadas Vamos a estar En Aguascalientes Que igual es próxima San Luis Potosí Que también quedamos Pero más que nada Creo que tienen que seguirnos A las dos primeras Que es el Ayudatón Y vamos a tener una Aquí en el distrito Que es el 22 Esa es una sorpresa increíble Así que Esperen Tanto Síganos Porque va a estar genial Entonces Pues creo que es Toda nuestra felicidad Ah, no Excelente Oigan Y lo que están diciendo Es que viven En el presente O sea En Pachuca Tutepeco En Los Coetes Aquí en Nesa York Aquí la hermana República vecina Y cómo la hacen Para ensayar Es vía Skype O cómo le hacen O cómo están Viajamos Viajamos Nos dimos dos, tres horas De cada uno Y ensayan aquí En la ciudad O ensayan en Pachuca Por favor Bueno, si hemos llegado A ensayar allá A las tres de la mañana Alguna vez Ah, bueno, está bien Fue muy divertido El lugar de ensayo Es oficialmente Sí, el lugar de ensayo Es el consultorio de mi mamá Ah, ok Hoy está perrón, ¿no? La señora Muchas gracias Si es de dentista Pues al ritmo, ¿no? De la música Va a estar ladrando el viento Es psicóloga Mejor, mira Es para sacar Todo lo que tengan allá Atorado No es para ahí Inducir la hipnosis Se pone perrón Hoy está genial Y ensayan, me imagino ¿Qué? ¿Cómo cuánto tiempo? ¿Cada cuánto al mes? ¿O a la semana? ¿O cómo? Comprometidos Sí, al menos una vez por semana Ah, eso está padre Es muy diario, ¿no? Ah, chistón No, no, no Sería genial Esa genial Todos los días Mi mamá no tendría trabajo Bueno, chistón Ay, ay, ay Pues para que vean Los frutos de los ensayos Que tienen las Rhythm and Girls Pues vamos a escucharlas Con el siguiente bloque Que los va a hacer bailar Así que llamen a la bendición Llamen a todos lados Para que se pongan aquí al tiro Así que ¡Produsión! Mándanos al musical ¡Venga! Mándanos al musical Mándanos al musical ¡Venga! 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 Mándanos al musical ¡Venga! Mándanos al musical ¿Qué nos van a interpretar ahorita? Vamos a tocar nuestro primer sencillo Esta canción lleva por nombre Corre Bribón Y bueno, está inspirada en un personaje De la política mexicana Un canijo que agarró la bolsa de dinero Y se la llevó bien lejos Sopas, así como los tíos en el bolo De los bautizos, ahijadotes En la piñata Rhythm and Girls aquí en el Club del V Como únicamente lo van a ver aquí Y esto suena así Venga Sheriff llega tarde El alcalde le ganó Saltó por la ventana Y el polvo levantó Con una bolsa de oro Que a su pueblo le robó El corre, ye, ye, ye Con el dinero que robó Finja, ye, ye, ye Tú lo puedes atrapar Si sabías de su desfalco Justo antes de empezar Él se esconde en el sur Me dice un rumor Pero otro dice que en un buque Ya zarpó Será mejor que busque Ese mendigo ladrón Él corre, ye, 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 ye Con el dinero que robó Si tú pinjas, ye, ye, ye Que tú lo puedes atrapar Si sabías de su desfalco Justo antes de empezar Si sabías de su desfalco Pasaron varios meses cuando el viejo apareció Traía un bigote falso y el cabello se pintó Pero nuestro dinero otro bandido lo robó Él corre, ye, 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 con el dinero que robó No fingas, ye, 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 que tú lo puedes atrapar Si sabías de su desfalco justo antes de empezar Él corre, ye, 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 con el dinero que robó No fingas, ye, 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 que tú lo puedes atrapar Si sabías de su desfalco justo antes de empezar Él corre, ye, 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 con el dinero que robó No fingas, ye, 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 que tú lo puedes atrapar Si sabías de su desfalco justo antes de empezar Él corre, ye, 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 tu ba-ba-ba-bi-bi-ti-be-du-ba No fingas, ye, 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 que tú lo puedes atrapar Si se vien de sur, desfalcó, puso antes de empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Girls en todas las redes sociales para que estén al tanto de todo lo que están haciendo tocadas, sencillos, todo disco, disco, nuevo disco y ya estamos entrando a la parte final del programa no sin antes recordarles que tenemos aquí en la página del Cubil del Vic a la venta las super tazas del Cubil, ya saben que tenemos el super café mágico para que lo disfruten y le meten su café irlandés su carajilla, lo que ustedes quieran, es una taza se la pueden poner, lo que ustedes quieran mis estimadísimos dejados, aquí está con el Pichi, ya saben que el Pichi es la mascota oficial y aquí mi muñeco Vudú que muchas gracias, Gala muchas gracias oye que buena onda que ya vas a regresar a la ciudad Gala y luego vienes a Cubil y ya saben las tazas del Cubil del Vic ya están a la venta aquí en la página mis estimadísimos y bueno ya estamos entrando a la parte final y vámonos con los saludos, Sharon a quien le envía saludos a mi abuelita que está en el hospital, ya está bien saludos a la abuelita de Sharon que es uno que ya la libros ahí, que no creo que nos vea en el hospital pero saludos ahí luego le ponen mira, cálmate, saludos toda la onda, está genial ¿para quién? saludos a nuestra queridísima Caro Caro, te extrañamos vuelve pronto sí, te extrañamos hoy, Caro nos hiciste mucho falta gracias por verme eso es todo Denise, ¿para quién? yo a mi mami que me presta su consulta para ensayar y a sus pacientes hay que estar de público es todo bueno, ya mi abuelita también nos tolera cuando vamos a ensayar siempre son bien chidos eso es todo saludos allá y Baru, saludos para quien Caro pues a toda mi familia y amigos y a Caro también como decirlo Baru se la desayó a todos a todos a todo mi Facebook vas al mundo a todo mi Facebook exacto sí, por el canal mejor por salud todas las del Tinder ¿cuál es del Tinder de Baru? para que las ajadotas te sigan anoten por favor anoten el Tinder de Baru ahí sí tiene yo la otra vez lo encontré exacto ya te exigieron pero ya lo sé lo encontré del Tinder de Tati ¡oh, suma! ¡ay, ya tengo Tinder! ya saben, sigan en el Tinder a Tati y a Baru ya está, hijadotes a ver ya fue la que nos encontró aguas con los perfiles falsos ya me han creado un par o sea, imagínate qué tan cañón está Denise porque encontró a Tati o sea, encontró una chica y un chico ah, no, sí está cañón es un show abierto open mind todo pansexual exacto ahí encuentran todo a mí me gusta la gente ya, déjalo así me gusta la gente ¿ustedes ahí me encuentran? ahí me encuentran como verán pura buena onda y así son los toquines de Rhythm and Girls pura buena onda se la pasan chido bailan y se la pasan de pocas pulgas mis estimadísimos ahijados y antes de pasar con los saludos de la producción agradecemos a Fundación Simdara por la logística y el espacio a Abundante Corporate Group por la logística y el espacio internacional por la logística de comunicación y a la producción un aplausote a la producción que se rifó el día de hoy bien sabroso se me van a poner mis alitas sí, ahorita sales con tus alitas y el mecata ya amarrado perfecto exacto y bien perrón como un serafín hermoso aquí voy a llamar queremos olas también unas olas y la Torre Eiffel exacto ¿qué opinan? después de la sola es Flor Amargo una Torre Eiffel les presentamos a Flor Amargo de París ahí en Coyoacana y por Chicotengatul ahí le ponemos el cruce y en Isamargo Flores estaría perrón ¿no? estaría chido mira podemos a la producción que nos ponga un puesto de tacos acá atrás ¿no? estaría chido eso es todo pues ya nos vamos con los saludos de la producción saludos a Cocha Producciones a Lemurder a Mezcaleros Blues Band que nos la pasamos muy muy padre el evento de bueno la convivencia que tuvimos la semana pasada y va a haber muchas sorpresas con esto ejadotes estén al tanto porque vamos a hacer muchas cosas chidos para la escena saludos también a los champiñones que están ahí dando guerra a la parca donde quiera que te encuentres mi hermano pásala chido a Normalilia a Agencia de Viajes Pedregal Travel Zapiro Turrell saludote aquí un anuncio especial es que ya ya tenemos estamos armando una sección aquí chido en el tweet pero eso eso ya les diremos un saludo a Carla de parte del ingeniero Richard oh my god saludos eso es todo ¿para qué quieren Tinder? les vamos a mandar el Tinder del ingeniero Richard ahí también para que estén en contacto con él aparte es por ubicación exacto te vas a encontrar tú tranquilo exacto están cerca aquí los valedores aquí están cerca canalito te voy a ir muy bien vas a ver y ya nos vamos yo soy Vic Valda asomado padrino pero antes muchas gracias muchachos por venir aquí al programa son bienvenidos a regresar las veces que quieran listo ya saben mis queridísimos adejados que el cubil del Vic es una plataforma para la muestra de todo el arte la cultura y la música también y ya saben mándenos mensaje para que vengan al programa con nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche yo soy Vic Valda asomado padrino y esto fue el cubil del Vic así que ¡vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias!